Saludos amigos, tengan todos ustedes un buen día Bienvenidos a mi canal Matemáticas El día de hoy les voy a enseñar como funciona una caja de 16 velocidades Voy a ser bastante enfático en la parte de la combinación de los cambios En el grupo divisor, en la caja básica y en el grupo multiplicador Esto es parte del curso de reparación de transmisión mecánica Iniciamos Bien, lo primero que debemos saber es identificar En esta primera parte tenemos el grupo divisor Que consta de dos conjuntos de engranajes Una constante lenta y una constante rápida Tenemos la caja básica En la cual están los engranajes de los cambios Tenemos el grupo multiplicador En el cual se encuentra el conjunto epicicloidal Si nos basamos en el grupo divisor Esta sería la constante lenta Y tenemos la constante rápida en este otro sector Si vamos a identificar los componentes en la caja básica El engranaje de primera Este sería Tenemos el engranaje de segunda En la caja básica El engranaje de tercera En la caja básica Y por último El engranaje de cuarta En la caja básica Que sería El acoplamiento directo Los engranajes del conjunto epicicloidal Que vendrían a ser el grupo multiplicador Se encuentran en este sector Los engranajes de la marcha en retroceso Sería este conjunto Y empezamos A ver Para realizar el primer cambio Vamos a utilizar la constante lenta Engranaje 1 La caja básica Conjunto epicicloidal Y la transmisión del par Se daría De esta manera Cambio 2 Vamos a utilizar La constante rápida El engranaje 2 De la caja básica El conjunto epicicloidal Y esta sería La secuencia De cómo se transmitiría El par Cambio 3 Nuevamente La constante lenta Pero esta vez No utilizamos El engranaje De primera De la caja básica Sino El engranaje De segunda De la caja básica Nuevamente El conjunto epicicloidal Y de la forma Cómo se transmitiría El par Sería De la siguiente manera Cambio 4 Cambia A la constante rápida A la constante rápida Utilizamos El engranaje De segunda De la caja básica El conjunto epicicloidal Y la transmisión del par Sería De la siguiente manera Cambio número 5 Nuevamente Constante lenta Esta vez Utilizamos El engranaje De tercera O el engranaje Número 3 De la caja básica El conjunto Epicicloidal Y la transmisión Del par Sería De la siguiente manera Cambio número 6 Constante rápida Engranaje Tercera De la caja básica Conjunto Epicicloidal Y la transmisión Del par Sería De la siguiente manera Cambio número 7 Constante lenta El engranaje Número 4 De la caja básica Acuérdense Que este es El acolpamiento Directo Conjunto Epicicloidal Entonces ¿Cómo sería La transmisión Del par De la siguiente manera Llegaría A este engranaje Pero No Sería transmitido El par Al tren fijo Más por el contrario Pasa directamente Ingresa Al conjunto Epicicloidal Y de esta manera Sería la forma Como se transmite El par En el cambio Cambio número 7 Cambio número 7 Cambio número 8 Constante rápida El engranaje Acoplamiento directo 4 Conjunto Epicicloidal Y la relación Y la relación De la transmisión Sería de la siguiente manera Bien Hasta aquí Tenemos los 8 primeros cambios Acuérdense que la caja Es de 16 velocidades Si estamos hablando De 8 cambios Entonces Hasta aquí Finaliza La gama Baja Que significa La gama baja Que el conjunto Epicicloidal Está trabajando Que vendría a ser El grupo Multiplicador A partir del cambio 9 Pasa a la gama Alta Lo que significa Que el Grupo multiplicador Ya no Ya no Trabaja Entonces Hay una relación De transmisión De 1 a 1 Cambio número 9 Observen bien El cambio Número 9 Va a coger Los mismos Engranajes Que se utilizó En el primer cambio Pero hay una pequeña Diferencia A ver Nuevamente Tenemos la constante Lenta El engranaje De primera De la caja básica Conjunto Epicicloidal Pero observen bien Como se desplaza Lo que es el par Hasta aquí Es exactamente igual A como se ha estado Transmitiendo En el cambio Número 1 Pero No utiliza El conjunto Epicicloidal Entonces Significa que La relación De transmisión Va a ser menor Cambio Número 10 Si ya me van Entendiendo Entonces El cambio Número 10 Es parecido Al cambio Número 2 A ver Observemos Tenemos La constante Rápida Tenemos Tenemos el engranaje Primera La caja básica El conjunto Epicicloidal Se transmitiría De esta manera El par Pero 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 Llegando Al conjunto Epicicloidal Ya no utiliza Lo que es los engranajes Simplemente Pasa Uno a uno Cambio Número 11 Constante Lenta Engranaje Segunda La caja básica Ya no Está Utilizando Los engranajes Del conjunto Epicicloidal Y de esta manera Se realizaría La transmisión Del par Cambio Número 12 Constante Rápida Engranaje Número 2 De la caja básica Acuérdense Que en la gama Alta La relación De transmisión Del conjunto Epicicloidal O del grupo Multiplicador Es uno a uno Entonces La relación De la transmisión Sería de la siguiente manera Cambio Número 13 Constante Lenta Engranaje Número 3 Número 3 De la caja básica Conjunto Epicicloidal Y de esta manera Se estaría transmitiendo El par Cambio Número 14 Constante Rápida Engranaje Del tercer cambio A la caja básica En el conjunto Epicicloidal Y de esta manera Se estaría transmitiendo El par Cambio Número 15 Constante Lenta El engranaje 4 Del tren Móvil El acoplamiento Directo Conjunto Epicicloidal Observen un detalle Bastante interesante Aquí Miren Si se acopla Directamente Relación Uno a uno Y si En el conjunto Epicicloidal También está Relación Uno a uno Entonces El eje de entrada Como el eje de salida Tiene la misma revolución Entonces Estamos hablando Que Para este caso El cambio Número 15 Está En relación De transmisión Uno a uno Cambio Número 16 Constante Rápida El engranaje 4 Del acoplamiento Directo El conjunto Epicicloidal Y de esta manera Sería transmitido El par Para este caso El cambio Número 16 Se define Como Overdrive Que vendría A ser La sobremarcha Que se entiende Si en el eje De entrada Tengo Por ejemplo 2000 RPM En el eje De salida De la caja Voy a obtener Más revolución De lo que está entrando Con esto Aprovecho La potencia Máxima Del motor Que significa Que Voy a obtener Una alta velocidad De desplazamiento Del vehículo Cambio Retroceso R1 Constante Lenta Grupo De engranajes De retroceso Conjunto Epicicloidal Y la transmisión Del par Sería De la siguiente Manera Cambio Retroceso R2 Constante Rápida Conjunto De engranajes De retroceso Conjunto Epicicloidal Y la transmisión De la torsión Sería De la siguiente Manera Bien Aquí tenemos Aquí tenemos Una tablita De una caja De 16 velocidades Con las posibles Relaciones De transmisión De las 16 velocidades Hacia adelante Más Más 2 De retroceso Inclusive Nos dan la relación De transmisión De la constante Lenta Y la constante Rápida Y para acotar Si han observado Detenidamente El video Se habrán dado cuenta De que Del cambio 1 Al cambio 2 Del cambio 3 Al cambio 4 Lo que ha ido Cambiando Es la constante Lenta A constante Rápida Y constante Lenta A constante Rápida Alternada Y los 8 Primeros cambios Han utilizado La relación De transmisión Del conjunto Epicicloidal En gama Baja Y la gama Alta Ya no utiliza La relación De transmisión Del conjunto Epicicloidal Bien amigos Eso es todo por hoy Gracias por su atención Y recuérdense Que este es su canal Matecmáticas